Y seguimos hablando de cosas positivas, de cosas buenas. Atención, tenemos que hablar de reactivación económica en mes de septiembre. De que estamos hablando de la rueda de negocios internacional de Bolivia, organizada por Caínco, por supuesto. Y estamos ya en contacto vía Zoom con Ricardo Reimers, gerente de servicios empresariales de Caínco. Ricardo, buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta oportunidad para contarnos cuáles son las expectativas, llegaron o no hoy ya en el tercer día de esta rueda de negocios. Bienvenido. Vivian, muy buenos días. Gracias por la cobertura que siempre nos da. Bueno, muy satisfecho con lo que ha pasado en los dos primeros días de jornada de la rueda de negocios. Hoy a las 9 de la mañana estamos arrancando el tercer y último día. Con resultados positivos en las dos primeras jornadas, hemos tenido un monto de intención de negocios de 87 millones de dólares en las dos primeras jornadas, superior a los 82 que tuvimos en esos primeros dos días del año pasado. Pero siempre decimos que más allá del monto de intención de negocios, creo que la satisfacción que tenemos como organizadores es haber visto los salones donde se desarrolla la rueda de negocios con mucha gente, con mucho movimiento, con pequeñas empresas, con medianas, con grandes, haciendo negocios todo el tiempo, aprovechando toda y cada uno de los espacios que le permite la rueda. Entonces, creo que esa es la mayor satisfacción que tenemos como organización, ver el movimiento de gente que se ha dado durante estos dos días. ¿Y cuál es la experiencia que han tenido con las empresas nacionales? Ustedes que están el día a día allí con ellos. Mucho movimiento de las empresas nacionales. El empresariado nacional es muy hábil, es muy activo, tiene sus citas oficiales marcadas, pero más allá de las citas oficiales siguen haciendo contacto, siguen haciendo negocio. Importante destacar que ellos están haciendo negocio con pares bolivianos y con pares internacionales también. O sea, no es solamente con contrapartes de otros países, sino con contrapartes del mismo país. Hemos visto sectores de bebidas y alimentos, sectores de la construcción, el sector de logística, servicios diversos para la empresa que se han movido bastante. Entonces, hay un alto movimiento de empresas en estos dos días. Nos queda una jornada más que arranca, como te decía, el día de hoy a las 9 de la mañana y finaliza a las 7 y media la última cita. Y con eso estaríamos finalizando la Rueda de Negocios 2022, como te comentaba, con empresarios de más de 20 países que se han estado moviendo en los salones de la Cámara con resultados altamente positivos. Ricardo, y no podemos dejar de hablar de los pymes, ¿no es cierto?, que han tenido un impacto y una presencia muy importante en esta Rueda de Negocios. Seguro que sí, son actores preponderantes en lo que es este evento. Tienen un movimiento muy alto. Muchos de ellos están desarrollando su negocio por primera vez. Muchos de ellos tienen su participación en una Rueda de Negocios por primera vez. Y nuestro rol es poder colaborarlos, poder ayudarlos a que desarrollen cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de negocio. Hay todo tipo de negocio en el marco de la Rueda. Hay acuerdos de representación, hay acuerdos de compra, hay de venta, hay muchos servicios de transporte, hay muchos servicios para la empresa. Y este tema de las pymes han tenido un rol preponderante en lo que es la Rueda de Negocios. ¿Qué es lo que está marcando esta Rueda de Negocios 2022 a diferencia de los años anteriores, Ricardo? A diferencia del año pasado, hemos tenido una mayor participación de empresarios en físico. Recordar que el año pasado el formato híbrido llegó a la Rueda de Negocios donde el 30% de los participantes optaron por estar en el formato virtual y el 70% en formato físico. En este año, un poco más del 85% ha estado en formato físico. Entonces, eso se ha notado la mayor presencia en físico de la gente en los salones, lo que permite una mayor movilidad de las empresas para hacer otro tipo de contacto en los espacios no oficiales de la Rueda. Cada empresario tiene una agenda marcada en el salón donde se encuentran en este momento, pero más allá de esos salones la gente sigue haciendo negocios con la gente que está en las áreas de espera. Entonces, eso nos muestra un mayor dinamismo de las citas, de los negocios, del aprovechar todo el espacio que te permite la Rueda de Negocios. El sector de bebidas y alimentos, sector muy importante, se mueve bastante. Entonces, son algo de los temas importantes que se ha dado en esta nueva versión de la Rueda. ¿Cuál es el impacto positivo, Ricardo, que tiene? Esta Rueda de Negocios en general para el país. Bueno, es una de las plataformas más importantes del país para desarrollar negocios. Podemos decir que es el evento empresarial más importante de Bolivia en el año. Es una cantidad de empresas muy alta. Son cerca, un poco más de 700 empresas fueron las que se registraron. Fueron 710 empresas de 20 países que estén en un solo lugar durante tres días pensando únicamente en hacer negocios de 9 de la mañana a 7 de la noche. Creo que es algo muy importante. Genera grandes oportunidades para el empresariado boliviano. Las empresas que se registraron en este año, creo que hasta el día de hoy, en estas dos primeras jornadas, han tenido resultados positivos. Nos queda un día más de negocios. Seguramente lo van a estar aprovechando. Entonces, creo que eso es lo que genera la Rueda. Es una plataforma de negocio nacional e internacional. Hay un esfuerzo en la organización y en el apoyo de gente que viene de otros países en tener esta participación de más de 20 empresarios de 20 países en el marco de este evento. Entonces, ese creo que es el impacto importante. Hay una generación de intención de negocio que seguramente se van a materializar en los próximos meses. Entonces, ese es nuestro rol como Cámara, generar estos espacios y esa es la satisfacción que tenemos de ver que se desarrolla el negocio aquí en Santa Cruz. Y lo importante es que cada año superan sus expectativas, ¿no es cierto, Ricardo? Muchísimas gracias por el tiempo y que tengan una excelente jornada hoy. Vivian, gracias por la cobertura. Muy amable. Bien, gracias. Hasta una próxima oportunidad.